Nicaragua cada vez está más cerca de sufrir una depresión económica, el peor de los escenarios, donde ya se pronostica para finales de este año un mayor desempleo y profundización de la pobreza. Al menos así lo advierte el economista Néstor Avendaño. Ha aumentado el desempleo, por supuesto. Se ha perjudicado también el tema laboral con el subempleo, que ha crecido mucho más que el desempleo. Y por lo tanto estimamos también una cantidad bastante formidable de aumento de pobres en este país. Al menos 200.000 pobres estamos hablando a finales de este año, en todo este año. La política económica que el gobierno impuso a partir de la crisis política, a través de reformas a la Ley de Seguridad Social y Tributaria, ha provocado alto desempleo, congelamiento salarial, falta de crédito e inversión, escasez de insumos, baja productividad y una mayor presión inflacionaria, que se acercará al 8% a final de este año. En fin, creemos que la economía podría caer a un nivel que oscila alrededor de un 9, 9,5% en este año. Esto va a provocar, les decía, una inflación de 8%, una anual y una tasa de desempleo abierto y equivalente asociado con el subempleo cercano al 35% de la población económicamente activa. Un millón 300.000 nicaragüenses este año dejarán de generar ingresos. Y por lo tanto el gobierno esperemos que muy pronto enseñe esa voluntad de buscar esa solución política que veremos que todos los nicaragüenses estamos esperando, especialmente en el tema económico, que cada día se deteriora más la economía. Y lo que queremos es encontrar esa solución política para que podamos los nicaragüenses comenzar a trabajar en verdaderamente cambiar este rumbo que vamos, que es una caída que va de caída libre. La crisis también ha afectado el costo de la canasta básica, que ya se acerca a los 14.000 córdobas. La Organización de Defensores del Pueblo apela por un nuevo ajuste salarial para hacerle frente a este encarecimiento. Uno de los temas pendientes que está ahí, aprovecho la ocasión, que se debe tomar en cuenta es lo del salario mínimo. Recordate que se está creciendo la inflación y la carestía de la vida, pero el poder adquisitivo de los trabajadores no hay. Yo creo que debe de haber un entendimiento o debe de ponerse el gobierno la mano en la conciencia de ver esta ley tributaria porque está afectando grandemente a las empresas. Como estamos viendo la caída del PIB para este año proyectada y como estamos viendo la inflación de este año, los resultados son imposibles. Volvemos a insistir, si nosotros vendríamos a hacer un ajuste salarial ahorita, vendríamos a tirarle más gasolina a esta caída económica que estamos teniendo. De lograrse un acuerdo político antes del 2021, al país le tomará entre ocho y diez años reestablecer la condición económica que tenía antes de abril 2018, según Avendaño. Cualquíria Chavarría, Voz TV.